Bueno y aquí estamos con Christian y Samuel, hola, aquí estamos en el Cerro de la Cruz, la verdad estuvo chilerísimo, amanecer buenísimo, ya van a ver las fotos, ya pronto, pero para mientras nos pueden seguir en Instagram y ahí les va a poner los usuarios, órale, adiós, adiós.